Bueno, imagino que ustedes comprenden que hablar después del verbo florido del jovencísimo poeta lírico Luis García Montero es una cabronada. En todas cosas porque lleva ahí sus papeles y yo sé que lleva 48 horas pensando cómo les va a seducir a ustedes y yo no. Yo soy un pobre uvetense con boina. Es muy difícil no decir tonterías pero lo intentaré. Yo quiero decirles a ustedes mi experiencia personal y por los motivos que estoy en esta mesa. Yo no sé si uno tiene patria, familia o tribu. Sí sé en mi caso personal que soy adicto a algunas cosas pero a lo que más soy adicto es a la prensa. Sé que uno tiene que tener su periódico. ¿Cuál es mi periódico? El periódico de alguien que lee 3 o 4 diarios. Mi periódico es cualquier lugar donde esté Jesús Maraña. Aquí presente. Y contaré porque, ah, también contaré. Yo no estoy aquí porque alguien tenga un plan de marketing o porque me hayan llamado. Jesús nunca me llamó, Luis García Montero nunca me llamó. Las cosas son muchas veces más simples. Luis me contó un día que iban a venir a Granada y a Málaga a hablar de este proyecto y yo le dije, por favor, llevadme. Creo que acerté porque el adicto a la prensa, confeso que soy yo, creo que hacía 20 años que no leía los periódicos como sucedió ayer. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que cuando no leo los periódicos es señal de que soy insoportablemente feliz. Pasó ayer y lo leí esta mañana al despertarme. No me invitaron, me apunté yo. ¿Por qué me apunté? Por egoísmo personal. Porque en estos tiempos de confusión tan oscuros y tan tenebrosos, donde realmente es tan difícil apuntarse a nada, donde alguien que no haga cola en los comedores públicos y que llegue a fin de mes duerme con una vergüenza tremenda porque cree que le debe algo a la sociedad y no sabe qué. De pronto este proyecto maravilloso me dio la oportunidad de lavar mi conciencia, poquito, mínimamente, pero lavarlo un poco. Y bueno, ¿cómo conocí yo a Jesús Maraña? Pues fue una historia tremenda, yo no lo conocía de nada y un día con amigos interpuestos vino a mi casa a proponerle que escribiera versos en interview. Claro, yo en interview solo había visto la portada y me gustaba mucho. Y claro, ya me explico, no, cuidado, que aparte de las tetas, ahí escriben más que Montalbán y Millás y eso me daba una cortada estupenda para decir, no, yo no estoy ahí por las tetas, sino por la literatura. El caso es que empecé a escribir ahí, me pagaban un bastón y yo no sabía quién era Jesús ni nada, solo que por esos motivos extraños de la vida, no solo me enamoré a primera vista, sino que le propuse que hiciéramos una carroza ese año en el Día del Orgullo Gay. Él dijo que no porque no le convenía su carrera. Pero bueno, era el director de interview, no era un tipo rojo, rojísimo, ni nada parecido, o al menos yo no lo sabía. Sí nos hicimos muy amigos, tanto que cuando él se fue en interview yo, a mí ya no se me ponía dura ni con las tetas de la portada. Así que me hizo una oferta maravillosa, que es, si te vienes a público te pago diez veces menos de lo que cobrabas en interview y yo le dije como no, porque yo siempre he tenido un talento para los negocios impresionantes. Así que me fui a público y naturalmente nos lo cerraron. Y entonces yo ya, yo tengo dos hijas, yo tenía que vivir de algo. Y entonces me dijo Jesús, vente a Tinta Libre, ¿cuánto cobrabas en público? Yo dije una mierda. Me dijo, bueno, pues aquí no vas a cobrar nada. No solo eso, sino que me hizo accionista. Todo esto es para contarles que a mí solo me importa quién es decente lo es con uno y con su mujer y con sus hijos. Y si no lo es, no es decente con nadie. Y no estoy hablando de Holanda, ¿eh? De Jesús Maraña. Y no sé si ustedes han visto El hombre que mató a Liberty Valance, una muy antigua película de John Ford, donde un periodista borrachín al final se convierte en un héroe. Jesús Maraña no es borrachín. A mí me encantaría que lo fuera porque así me acompañaría, pero sí es el periodista del hombre que mató a Liberty Valance porque uno no conoce a gente tan honrada como Jesús Maraña nunca. Así que esa... Ayer veníamos en coche y decía, es que yo no sé vender crece pelo, diciendo que él no sabía lo que veníamos aquí, que él decía, compren ustedes, no sé qué, ¿no? Bueno, y ya lo ha dicho Luis, pero el caso es que es verdad que no saber vender crece pelo es un auténtico desastre y yo tampoco sé. Pero compren el crece pelo, por favor. Ah, no, yo tengo que acabar porque Luis ha leído, ¿no? Yo lo que hago en Tinta Libre, como hice en público y no tanto en interview, porque en interview como había esas tetas en la portada, yo podía perderme en Montes de Venus, ¿no? Aquí no, porque el director dice, no, 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 tienes que adaptarte a la... Así que lo que hago es panfletos en verso procurando una cierta preceptiva literaria, es decir, a la manera de Jorge Manrique o de Garcilas o Soneto y tal. Bien, no sirve para nada porque todo el mundo me dice que Soneto tan bonito se escribe. Esto es el del próximo mes, ¿no? El Papa con los sin techo celebran la Navidad en un pesebre. Parábolas contra hechos, mentiras contra verdad, gato por liebre. Cisma del padre y el hijo, hasta el Espíritu Santo cobra en sobres. Cotiza en bolsa el alijo de botín con el quebranto de los pobres. Mientras los recortes crecen y se cuecen en el horno los parados, los reyes magos parecen extras de una peli porno mal follados. Menudo aborto la ley del ministro Gallardón contra el aborto. Aunque siga siendo el rey, el mensaje del borbón fue rancio y corto. La marca España...